¡Hola niñas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Este es un nuevo video del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima, del cuarto grado de primaria en el área de educación religiosa. Y el tema que haremos hoy es, reconocemos que María es modelo de madre y evangelización. ¿Pero qué les parece si antes vamos a rezar? Juntamos nuestras manitos, cerramos los ojos y agachamos la cabeza en señal de reverencia. Agradecemos a Jesús por el inmenso amor que nos tiene. No dudó en darnos a su madre como madre nuestra. Decimos todos. Querida Virgen María, gracias por ser nuestra mamá en la fe, por estar cerca a nuestro y cuidarnos mucho como hiciste con tu hijo Jesús. Quiero conocer mejor a tu hijo, quererlo cada día más. Quiero vivir como Jesús. Ayúdame a ser una buena hija, una buena hermana y una buena amiga. Contágiame tu esperanza. Ayúdame a que mi fe crezca, que aprenda como tú a vivir en las manos de Dios. Madre buena, enséñame a seguir los pasos de Jesús. Amén. Bien, niñas, ustedes saben que deben tener a la mano su libro de religión y algo muy importante que es su Biblia, ya para poder trabajar tranquilas. Entonces vamos a leer juntas Amor de Madre, que se encuentra en la página 63 del libro Somos a imagen de Dios. ¿Ya lo tienen? Listo. Una vez ubicada la página, empezamos la lectura. Amor de Madre. Rosa es madre de tres hijos, Carlos, Pedro y Chiara. Rosa todos los días se levanta muy temprano a preparar las loncheras que llevarán sus hijos al colegio y mientras prepara los alimentos, va también levantando a sus hijos Carlos y Chiara. La menor casi nunca tienen inconvenientes para levantarse, pero tiene dificultades con uno de ellos, justo con Pedro. Al inicio todo parecía normal, pero con el tiempo fue notando que Pedro a veces caminaba en puntillas e incluso ya no quería levantarse. Se fatigaba mucho y la fuerza en las manos ya no era la misma. Cierto día recibió una nota en la agenda en la que la profesora le decía que quería entrevistarse urgente con ella. Cuando la mamá de Pedro llegó a la cita, la profesora le informó que Pedro no tenía un buen rendimiento académico, pero lo más urgente era que en reiteradas ocasiones había notado que Pedro se agitaba mucho para caminar y correr. Además no tenía fuerza en la mano para sostener el lápiz. La maestra solicitó que lo lleve al médico ya que no era normal las actitudes que presentaba Pedro. Los padres llevaron a Pedro al médico y fue sometido a varios análisis. Cuando llegaron para que les entregaran los resultados, el médico les explicó que sus músculos de Pedro no funcionaban como deberían. Por eso tenía problemas para correr, saltar e incluso caminar. Por eso Jorge camina en puntillas. Los padres de Jorge no entendían y el médico les dijo que los análisis salieron positivos a distrofia muscular de Douchemne. Sabemos que la distrofia muscular afecta los músculos de una persona y la DMD afecta a uno de cada 3.000 niños. Además les explicó que conforme Pedro iba creciendo, la enfermedad también iba a progresar y presentaría dificultades para sostenerse y al final usaría una silla de ruedas. Porque hasta la actualidad esta enfermedad no tiene cura. Por eso le dijo que el tratamiento tenía que empezar rápido y también tenía que acudir a fisioterapia. Los padres de Pedro estaban muy tristes y lo único que hicieron al salir fue abrazar muy fuerte a Pedro. Ya en casa los padres explicaron a su hijo Carlos, que era el mayor, y también a Chiara. Lo mismo hicieron con los profesores en la escuela. Al inicio la mamá de Pedro no llevaba a las terapias a Pedro, pero como el dinero no alcanzaba, ahora ella le hace las terapias a su hijo. Desde ese momento ellos han cuidado más de Pedro y no pierden las esperanzas de que Dios les concede el milagro de que Pedro vuelva a correr y saltar como lo hacía antes. A ver niña, ahora ustedes van a comentar y escribir qué fue lo que sucedió con Pedro. ¿Crees que fue oportuna la intervención de la maestra al llamar a los padres? ¿Qué sintieron los padres al enterarse de la noticia que le dio el médico? ¿Cómo sigue demostrando su amor la mamá de Pedro? Muy bien, esas preguntas las van a resolver cuando terminen de ver el video. Ahora, ustedes saben que en el área de educación religiosa trabajamos con la Biblia. Los que tienen Biblia pueden buscarlo ahí o, de lo contrario, esos capítulos y versículos también lo pueden encontrar en la página 64 de su libro. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. San Lucas capítulo 1, versículo 38, dice María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Reflexionamos, ¿qué demostró la Virgen María al dar esa respuesta? Ahora, vamos a leer San Lucas capítulo 2, versículo 19. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvió a meditar en su interior. Muy bien, entonces acá está hablando de María y cómo fue la actitud de María frente a lo que Dios le estaba encomendando, ¿cierto? Entonces, estudiantes, ¿quién es la Santísima Virgen María? Bien, es la mujer que es madre de Dios y que es ejemplo de madre. ¿Por qué la Virgen María es modelo de madre? Porque ser madre implica llevar a cabo la principal misión de Dios encomendada a la mujer. ¿Y cuál es esa misión principal que Dios ha encomendado a la mujer? Así es, es dar y guardar la vida. Hay cuatro privilegios que la Iglesia Católica concedió a la Virgen María. Estos son... La Inmaculada Concepción. Y en ella establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Su celebración es el día 8 de diciembre. Otro privilegio es Asunción al Cielo. Se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Maternidad Divina. Se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Y... El cuarto privilegio es... Virginidad Perpetua. Y esto se refiere a que María fue Virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Ella es la siempre Virgen. Ahora vamos a divertirnos en casa. Con la ayuda de tus padres, desarrollarás en el libro de Educación Religiosa, las páginas 63 al 70. Hoy hemos aprendido por qué María es modelo de madre y evangelización. Listo chicas, y no se olviden de protegerse siempre cuando van a salir y en lo posible evitar hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Mil bendiciones para todos. Chao.